¿Y si no quiero que me den todo planeado y organizado? Este sitio es aburrido. ¡Me aburro! Circo de los Extraños. Única función. ¿Hola? ¿Tenéis 21 años? Decid que sí. Sí. Entrad, que la función va a empezar. Bienvenidos al Circo de los Extraños. Eso sí que mola. Gracias, señoras y señores. Darren, vi su retrato en uno de mis libros de vampiros. Es un vampiro. ¿Os lo estáis pasando bien? ¿Hola? Darren, ¿quieres convertirte en vampiro? Lo haré. A despertarse. Toma, rellena ese agujero. No puedo, no siento las piernas. ¿No sientes esto? Bienvenido al Circo. ¿Entonces no hay que matar a la persona? No, Darren. Solo tienes que sedarla. Haces una pequeña incisión en el hombro y das un sorbito. Es muy refrescante. Tienes que aprender a luchar. Es que ahora tengo supersaliva. Sí, tienes supersaliva. Podrás hacer todo tipo de cosas. ¿Podré convertirme en murciélago y todo eso? No, eso es mentira. Te están buscando, Darren. Prepárate para morir. Fíjate. Como un vampiro de verdad. Ese sí que es un poder de vampiro bestial, tío.